Llueve la tristeza en mi alma, En estas noches implacables, En las que evoco tu rostro, Llora mi luna estillada, A través de mi ventana, Y es aquí cuando noto que estoy roto, Inundado de marrones interminables, En el fuego de este eterno otoño, ¿Por qué te fuiste y me dejaste, Amando tu sombra, A alguien que ahora desconozco, Soy un pobre loco que vive aferrado, A un amor que le hace daño, Soy el tonto que abraza la cuchilla, Que ha herido su costado, Aquel que te habla a través de la bocina, Cuando la llamada ya ha terminado, Soy el que te ama sin prisas, Cuando tú ya te has marchado, Llueve la tristeza en mi cama, Y cada lágrima derramada es el legado, De nuestro amor marchitado, De aquel que fue y nunca más será, Duele saber que estuve a tu lado, Y que jamás nos volveremos a amar.